¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a un nuevo juego que traigo para Android en mi canal que es el Exile Survival. Es un juego que he estado esperando y ya por fin ha salido. Vamos a ver nuestra nueva aventura en Exile Survival. Te invito a jugarlo. Es gratuito, está por tanto en Android como en iOS. Os informo que tengo un problema con mis cascos y espero no tener que pararla. De todas maneras es una grabación pero espero no tener que detenerla porque uno de los cables está roto y hace como un corto o algo y se deja de escuchar y vamos a ver si va todo bien. Esperemos que vaya todo bien. Latin Letter. Bueno está en Latin Letters. Venga, dámelo, dámelo, dámelo. Ya se llama la sangre. Perfecto, pues vamos a ver. Tattoo Color. Tattoo Color. Todavía no tiene Tattoo. Tattoo. Vamos a ver los Tattoo. ¿Se puede girar? Ah mira, es fuerte. Y para hacer un juego de... No se puede... No se puede cambiar nada. Ah sí. Para hacer un juego de Android pues está bastante bien. Vamos a ponerle... Vamos a quitarle primero que nada la barba. Ok. No sé. Creo que lo vamos a dejar con algo ahí. De barbilla. Así. ¡Oh! Qué bueno. Hair Color. Hmm. Peri Rojo. ¿Tatuaje? No le puedo poner tatuajes. Pues no. Skin Color. Vamos a ponerlo oscurillo. Entonces no me combina con el pelo. Vamos a ponerle un pelo más claro. ¡Eh! Esto sí que mola. Un poquito más claro. Un pelín más claro. Estaba muy oscuro. A ver. A ver. Así. Venga. Así va. Está bien. Está bien así. Bueno, vamos a... Este es nuestro personaje. Se llama el sangre. La nueva aventura. Vamos a ver qué tal. Eh... Tengo que ir modificando las teclas. Me imagino. Voy a quitarle música. Si puedo. Tap. To talk. Ok. Bueno. Vamos a... Vamos a hablar. hey friend you look like a decent ferret bueno si si soy decente ok new quest vamos a ver qué tal safety vamos a salvar a di ok vamos a salvar a di vale aquí tenemos esto para caminar bueno ya me lo acepta él de lleno menos más esto que es por este es bueno vamos a ir caminando a ver que esto se puede coger hace que sí 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 bueno espero que vaya bien la aventurista voy cogiendo porque no voy cogiendo porque vamos a necesitarlo ok vamos a hacer la primera visión que será esto infinitos no sé lo que es pero infinito un primer bicharraco tap to attack toma con este especial ability una habilidad especial revienta todo más por desgraciado pero a ver ahora aquí que he cogido un gato un gato es lo que he cogido a vale lo que él me pedía vale 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 bueno vamos a regresarlo estaba gracioso mi personaje con su pelito sí está tu toque ok hablamos con el tío mira te he vuelto a di dame los dineros dame los dineros ok puedes cumplir 6 vamos a coger recursos y craft hatchet una pena que no esté en español vamos a ver si lo vamos a poner en español con gratu lation aquí activa skin activa las skills equipa perfecto puedes cumplir ok y crack hatchet vamos a crear el hatchet hatchet es esto que está aquí, lo tomamos, una especie de achuela achuela, espera, me interesa ver dónde está la achuela, ah, él se va bueno, él va rompiendo ahí, perfecto, perfecto, una más, perfecto hemos roto y nos hemos llevado la maderilla, hola, mi characo, toma lo puedo, ¿no? ¿no lo puedo coger? sí, carne, carne no la comemos, somos unos exiliados ¿eh? ¿más? vamos, dale, a este lo vamos a reventar, un poquito lento la gráfica y quizás sea porque estoy en el blue stack, no sé, lo voy a probar luego en el móvil lo único mal es que, claro, el móvil no me deja grabar la... ¿qué es esto? ¿qué es lo que me dio ahí? ¿listo? ¿lo puedo romper? creo que no ¡uh! toma, desgraciado ah, lo que tiene es un hacha y una espada, vale, por eso es que aparecen los dos, yo le estaba dando como a él berries unos berries ahí ¿tú qué me das? una soga vamos a seguir cogiendo cosas yo todo lo que vea lo voy cogiendo, luego haremos una cajita o algo no sé dónde me están mandando, porque hay un enemigo toma reventado chau, pescado ok, un metal, creo que me dio ah, quería ver si se podía cambiar el idioma la música la voy a quitar en inglés podemos poner en ruso, así que creo que se va a quedar en inglés ok, se va a quedar en inglés, nos metemos en una zona verdusca vale, hemos cambiado de zona oye, el juego está bastante gracioso, es algo diferente al que he jugado hasta ahora en móvil ¡hey! ¿qué es esto? tap to walk mire, esto se parece a las de la universidad y esas cosas que tienes que caminar vale entramos a ver qué tal se nos da a ver qué tal se nos da vale, vamos a hablar hola bien que estás aquí, pero los enemigos también están aquí vale, entonces me dice que ya te lo tengo this is only the beginning this is only the beginning this is only the beginning aquí tenemos la historia, last quest hot water will basic floor vale vale, él me dice que tengo que hacer mi casita, ¿no? ¿qué hay aquí? ¿qué es esto? esto es algo que para construir vale, a mí me gustaría hacer una caja no te voy a mentir ¿qué es esto? uh, hola ¿qué tal? la vida tengo que me dicen que te tengo que golpear ¿a dónde vas? se escapa se escapa el bicho véngale la vida la tiene ahí ¡guau! tengo que alejarme está muy lento uy, mi arma está amarilla dale con este a ver revientale ¿o algo? ah he escapado ¿y yo no me puedo mover? ah, sí aquí dice que he escapado es parte de la de la cinemática, ok vale, cobarde así que quería ver ¿qué es esto? esto es pero hay que restaurarlo es una cama de garden bed, dice ok, vamos a coger estos frutillas voy cogiendo todo porque luego hay que almacenarlo, creo yo tenemos aquí un serrucho serrucho para qué puede ser ah para construir venga vamos a construir entonces la casa va a estar aquí ¿no puedo? y esta aquí sí entonces será arriba hey, esta debe ser la caja esta debe ser la caja ok, esta es la caja señores esta es la caja vale, vamos a coger las cuerdas esto es para agua esto es comida un ticket esto es mire, vamos a necesitar vale, así creo que vamos a ir bien for a new weapon vale, el new weapon bueno, todavía no me voy a ir ¿se lo puedo coger? no esto sí vale, esta es parte para hacer la base me imagino así que vamos a intentar hacerla ¿qué es esto? ajá, como cemento vamos a cortar esto que necesitamos mucha maderita ok vale, aquí nos vamos a hacer nosotros la base para nuestra aventura que va a iniciar ahora esto no lo puedo coger esto sí parece como si tuviese una esa flecha azul no me gusta parece que te indica que ahí hay una misión o algo mira, aquí cogemos cosas ahí hay más clay uuuh, piedritas ¿eso es lo que suena? uuuh, mira todos los que hay aquí qué bueno cogemos, cogemos copper esto es cobre ah, no tengo no tengo pico eso es con pico vale, vale entonces vamos a coger las maderitas toma la ropa es la que se me está rompiendo y la arma ¿no? en este caso la herramienta ok, aquí hay más cositas cobre vamos cogiendo todo y lo guardamos ya que tenemos ahí la caja no, está bien bastante chulo tenemos un nivel 2 que no sé para qué sirve el nivel por ahora bueno, aunque no está en español ya lo pondrán en español me imagino y si no, pues bueno ¿qué vamos a hacer? frutitas no puedo inventario está lleno vale, pues vamos a buscarnos la caja para guardar esto lo que no recuerdo ¿dónde está la caja? este es el tío con el que hablé antes y la caja y la caja ¿dónde está? oye, mola mucho está bastante gracioso debe estar aquí arriba, ¿no? aquí está la caja pero no está ni señalizada ni nada vale, ya vi que hay maderitas por ahí voy a guardar esto aquí ¿esto lo puedo comer? perfecto la carne la voy a dejar aquí esta caja es muy pequeña la cuerda es que no sé si la voy a necesitar a ver ¿qué puedo hacer? podría hacer una ¿qué es esto? basic club esto es para pegar creo hey, la basic sword esto sí una esto es una espada básica ¿y esto qué es? ah, pantalones vale pero la espada la tenemos esto es mi mochila ah, vale aquí podemos poner la espada la basic sword ¿dónde está? que le acabo de hacer pues parece que se quedó aquí aquí está, mírala take si no le das take no la tomas vamos a guardarlo aquí eso me sirve a mí para golpear aquí vamos a dejar esto aquí hay que seguir cogiendo cosas entonces aquí arriba hay más cositas vale, me falta programar las teclas que eso lo hago luego uy, pero el nuestro comienzo de aventuras nuestro primer episodio en exile survival está bastante chulo ¿qué es lo que tú hacías? ah, hay que ver esta publicidad para ganar esto bueno, voy a verla bueno, yo la estoy jugando en el boost tag no te olvides a ver y luego te comentaré si se ve igual en el móvil de rápido de lento en este caso esto lo puedo construir ¿no? pero no puedo no tengo las cositas estas bueno, vamos a ir cogiendo cosas uh, aquí hay una puerta una puerta ahí y seguramente voy a ir jugando por mi cuenta y luego luego haré el vídeo me hace falta el pico eso es lo que yo vi ahora ¿no? estas son lo que son las camas estas que él dice vale, estas maderitas las puedo poner aquí a ver sí, sí, sí mira, mira, mira uh, me hace falta cuatro piedritas más pero las dejé bueno, bueno, bueno qué bueno la verdad que me gusta me gusta un juego tanto diferente por ahora al menos la temática no se parece al Conan Exile vamos a montar una de estas camitas no recuerdo dónde está la caja que está por aquí creo ahí está vale, vamos a buscar los copres estos copres esto creo que me lo pedí para algo vamos a dejar esto aquí las cuerdiviris y qué más no tengo más nada que dejar no tengo más esa caja es muy pequeña bueno, vamos a montar esta uh perdón, perdón, perdón perdón aquí estos van aquí y build ah, vale estos me van fabricando estos bichos ok es para para hacer frutas por lo que entiendo para hacer frutas cuerda cuerda no tengo así que hasta ahí vamos poco a poco pues sí vamos a ir montándolo porque si no se me va a llenar la caja de porquería que cosa que no entiendo bueno, vamos a salir ahora vamos a comer esto ah, esta es la que tengo que dejar y esta es la comida ¿no? puedo poner unas son 15 que puedo dejar vale si puedo dejar la frutita vamos a dejar la frutita allí vamos a ver qué podemos dejar aquí creo que cogí las cuerdas ok y aquí vamos a dejar la frutita la semilla esta true create vale ahora sí nos vamos ¿qué es esto? mmm ofertas ofertas para que te dé fichas cajas esta por ejemplo ¿qué tiene? es un random piece of armor una pieza de armadura imperial se da 40 maderas special offer oferta especial VIP stash se da comida gratis vale y eso en el correo no tengo correo ¿esto qué es? skills craft bueno ¿cómo estamos aquí? bueno vamos a seguir la flecha vamos a seguir la flecha hacemos esta misión y luego paramos luego voy a probar en el móvil y en la tablet a ver qué tal va de velocidad y luego os lo informo esta es la versión 081917 estamos en diciembre del 2019 enter pero no puedo mover uy vienen estos para acá vale estos son como los enemigos vale se parece a una mezcla de last save one earth en ese sentido entonces vamos a ir aquí ¿no? vamos a ir aquí y 8 energías que nos gastamos energías tenemos 87 vale vamos a hacer esto y luego pues regresamos está bastante bien ya luego en el segundo vídeo me imagino que os diré cómo está yendo y qué tal la experiencia en el juego y lo que he aprendido un primer contacto no he visto vídeo no he visto nada así que para mí es como para vosotros bastante novedoso todo esto esto irá esto irá ah las ofertas estas special offer special offer y esto beginner pack y ¿qué necesito? que me uuuh dios no 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 por ahora nada nada de money vale vamos a coger cositas vamos a coger las cositas hey ¿tú quién eres? toma eso para que aprendas y la próxima vez te va a ir peor mira por lo menos hemos cogido algo raro eso es algo raro hemos cogido eh cococin cococin pero eso cococin bueno tengo que ir comiendo porque si no cococin hey ¿qué es esto? ¿lo puedo tirar? ah los puedo tirar creo vamos a comernos esto también ¿y esto qué es? esto es que podemos activar el skill ¿no? no esto es que tenemos esta ficha y esa ficha me sirve para ¿hemos activado algo más? si el competent branch mira podemos hacer esto vale 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 así que vamos a coger las piedras y la vamos a usar solo para eso tenemos un auto para pelear vamos a ir a ver con más cocos o sea que vamos a tener que poner algo aquí de comida esto me las como porque esto es todo aquí arriba aquí hay alguien hola ¿qué tal? te voy a dar un poquito de cariño por aquí vale ¿qué te ha parecido el cariño? que te he dado bueno ramitas de romero no sé de dónde me suena eso toma que si no la cojo me hace mal de ojo que no sé qué necesito estas piedritas para hacerme para hacerme la mesa de carpintero algo de esto se ve aquí si mira maderitas no quiero coger frutas o si bueno vamos a cogerlas si quieres cogerlas se cogen ¿verdad? ¿verdad? vale maderitas que me vienen muy bien aquí también maderitas ah espera espera para ir con la chuela vamos rompiendo esto bien maderita me imagino que los gráficos van a ir mejorando sé que tiene tiempo que se está jugando esto creo que en la parte de Rusia se puede jugar por VPN y a mí como no me gusta bajarme nada por VPN y eso pues me esperé con mucha paciencia que saliera mira aquí tenemos la piedrita hola ¿qué tal? te quería dar un poquito de de cariño y te lo he dado ¿qué me das? piel la cojo y la carne la cojo y voy a dejar uuuh ¿qué dejamos? esto una fruta fruta hay mucha cogemos esto cogemos esto no puedo tengo suficiente así que me da igual yo creo que vine por aquí así que vamos a salir por abajo a ver cuál es la diferencia de salir por abajo y si podemos regresar bueno a montar nuestra mesa de carpintero vale bueno ¿qué tal? ¿qué os parece? no me disgusta bastante bien Rickmore Mark después los leo con calma más noticias Mark Mark Rickmore pues se quedó pillado nada se quedó pillado pues yo voy a dejar el video hasta aquí voy a ir avanzando en la tablet si puedo y cualquier cosa os voy informando ¿vale? nos vemos en el próximo video hasta la próxima chau 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 chau